¡Chicos y chicas! Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Soy Joaquín Peñalder, fisioterapeuta colegiado 3303. Muchísimas gracias por seguirnos, por suscribiros a nuestro canal. Hoy os vamos a hablar, ahora mismo que acabamos de cerrar nuestro centro, 8 de la tarde viernes, os vamos a hablar de una pequeña pandemia que hay, que afecta a la niña y al niño deportista, al niño y a la niña en edad de crecimiento, que son las lesiones de ese cartílago de crecimiento, las más habituales en este primer capítulo. Hoy vamos a hablar del sever en el talón, del niño y de la niña deportista. Vamos a hablar también del Sidney Klarsen, Sí, está tan desconocida hasta hace cuatro días y también de los gotes later. Claro, este, pues son muy habituales. Los tratamientos más o menos son bastante parecidos, quizá difiere pues en el tema de la reaptación, en el tema de desde entreno, aunque el tratamiento es muy parecido, como vais a ver. El sever lo tenemos, ya lo sabéis, padres, padres, madres, entrenadores, es donde tienen los niños, es en el talón. En ese talón, el niño, mamá, papá, me duele el talón. ¿Qué ocurre ahí en ese talón? Bueno, pues es por una excesiva tracción del tendón aquileo sobre esa fisis. Recordad que, para entenderlo, son muy pocos los esguinces que se hacen en los niños de tobillo, aunque el diagnóstico es esguince de tobillo, esguince de tobillo, pero la mayoría de veces el ligamento está íntegro y lo que está dañado es ese maleolo peroneal, esa placa de crecimiento, esa fisis. Aquí ocurre lo mismo. Es difícil un niño, una niña deportista, pues que se nos rompa el tendón de aquiles, claro, pero sí que con esa excesiva tracción acaba inflamando esa fisis. ¿Cómo se produce esa excesiva tracción? Esos movimientos de cizallamiento ahí, ¿cómo se produce? Pues se producen en deportes de salto, deportes de salto-giro, deportes de esprines, en deportes de impacto, ¿sí? Donde no se respeta esa adaptación que tiene que tener el niño después de unas vacaciones, por ejemplo, de verano, las de Navidad, debemos de saber que el sistema musculoesquelético del niño tarda tres, cuatro, hasta cinco semanas en adaptarse al esfuerzo. Por lo tanto, una medida de prevención será ya que los entrenamientos sean progresivos, en carga, ¿sí? Decíamos en el talón, ¿y cómo distinguir? Porque a veces nos dicen los doctores o los médicos, sobre todo los que no son de deporte, no, es que es del crecimiento, es que el niño está creciendo. Los picos de crecimiento no duran seis meses, ¿sí? Duran menos. Nosotros desde el Centro de Fisioterapia Peñalobre opinamos que no es que el niño esté creciendo, sino es que está afectado y lesionado ese cartílago de crecimiento, esa fisis, precisamente por los impactos, por los giros, por los saltos, por todo eso, ¿sí? Decíamos lo que tarda el sistema musculoesquelético del niño en adaptarse al esfuerzo, por lo tanto, ahí ya tenemos una medida de prevención. El calzado es otra medida de prevención, hay que acertar con el calzado. Cuando un paciente, un niño o niña deportiva, se nos presenta con un sever, ¿cuál es el tratamiento de elección? El reposo, por un lado, o bien intentamos que el niño deportista no pare, o reposamos o no. ¿Qué es lo que determinará cada cosa? Si el niño o la niña nos viene con muchísimos meses de evolución, lo más normal es que lo paremos, de impactar, ya veréis que no se puede parar totalmente. Pero si el niño acaba de empezar con las molestias, lo que hacemos es intentar solucionarlo sin parar, adoptando las medidas oportunas. Cambio de calzado, por ejemplo, si es en bota de fútbol, está en taco, pasamos multitaco, la crioterapia, o sea, el hielo, el analgésico para el niño, los estiramientos, el masaje, los vendajes, reducimos carga en entrenos y muchas veces lo solucionamos. Si eso da resultado, bien. Si no da resultado, al final hay que pararlos, pararlos de impactar, no pararlos de nadar, de bicicleta, etc., etc., ¿sí? Aquarooning, pero si hay que pararlo, hay que pararlo. El tratamiento será exactamente el mismo para eso que para el Osgote Slater o para el Cindy Glarsen. Será el reposo, la fisioterapia, los estiramientos, el adecuar el calzado, ¿sí? Y cuando el niño y la niña, esto sirve para los tres, Seve, Osgote Slater, Cindy Glarsen, aunque en el Cindy Glarsen quizá nos tiramos más tiempo. Cuando el niño o la niña ya lleva 15 días aproximadamente, que ya no tiene ningún tipo de dolor, es cuando no volvemos con el equipo, no. Es cuando empezamos la readaptación, ¿sí? Un de menos a más. Papá, mamá, ya no me duele, el partido está aquí, tengo que hacer todo esto. Porque si paso de que ya no me duele a volver a entrenar con el equipo o a jugar, posiblemente haya una recaída. Muchísimos críos nos vienen en ese estado. Han hecho un poquito de parón, se han ido a jugar, me duele, arranco, paro, no se me va, luego arranco, luego paro otra vez un mes, luego me vuelve a doler. Si se trata mal este tipo de lesiones, suelen recidivar y suelen recidivar también al año siguiente, si se trata mal. Y no hay solución mágica, padres, madres, místers, no hay solución mágica. Llevamos 30 años, más de 30 años tratando pacientes de estos. Antiguamente no sabemos por qué, sí que podías poner un plazo. Hace 20 años, 25, oye, en un mes, mes y medio lo podemos. Hoy en día no sabemos por qué. No tengo estudios científicos, pero sí que lo he comprado. No podemos poner plazos. Se ve que los chicos cada vez vienen peor de fábrica y no nos queremos pillar los dedos. Explicamos todo esto que os estamos explicando, vemos al paciente, le decimos, oye, esto puede evolucionar así si lo tratas mal y así si lo tratas bien. Y a partir de ahí, el padre o la madre eligen, ¿sí? Por lo tanto, ya no sirve un Sever, un Osgott, un Sidney Larsen, sí, esto en un mes, no, dos. No, 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 eso no se trata, ¿sí? Porque luego vienen las prisas y luego viene la tristeza de que no estoy bien, vuelvo a recaer, me voy a un profesional, me voy a otro, me gasté o pata, me voy a un físico. Al final el padre y la madre tiene que entender y el entrenador que esa física se ha inflamado o se ha lesionado. Nosotros hemos comprobado que los picos de crecimiento dos, tres semanas, ese niño o esa niña que se levanta y dice, papá, mamá, me duelen las rodillas, me duelen tal. Esos picos de crecimiento dos, tres semanas se solucionan. Pero no así este tipo de lesiones. Esto es ya tratamiento. Cuando el niño o la niña ya está 15 días, 20 días, que ya no le duele vida normal, es cuando empezamos la readaptación, ¿sí? Yo creo que se entiende bien. Las otras dos, que son el Osgott Slatter, excesiva tracción del tendón rotuliano, en los saltos, en los giros, tal, fútbol, baloncesto, patinaje artístico. Patinaje, ya sabéis, los que habéis visto, seguramente todos los que me escucháis, todos los físicos lo habéis hecho. Habéis ido a ver entrenamiento de todos los deportes. Ya sabéis que un niño o una niña pega 900 saltos al mes y que la mayoría caen con el pie izquierdo. Por lo tanto, si tenemos suerte, vendrá con un Osgott. A partir de ahí volvemos a hacer lo mismo. ¿Paramos o no paramos? Dependerá del tiempo que lo lleven maltratando, ¿sí? Dependerá de su deporte también. Quizá con el vendaje, el turbante, quizá con las medidas antiálgicas, los estiramientos, que son un método preventivo. Hay que estirar, chicos y chicas, estiramiento de cuádriceps, estiramiento de toda la parte posterior, toda la cadena posterior, con analgésicos y bajando un poco el ritmo, quizá podemos intentar no parar. Es primordial que el niño o la niña avise a su entrenador, a sus padres, papá, me empieza a molestar aquí. Y recemos que sea aquí, porque desde mi experiencia, tiene muchísima, no fácil, pero muchísimas más posibilidades de recuperarse antes el Osgott que el Sidney Glarsen. Cuando te viene este polo inferior de la rótula, aquí donde se origina las fibras profundas del tendón rotuliano, y nos viene con esto, ya nos ponemos a temblar. Ya no sabemos decirle cuánto tiempo. Hay niños, algunos, que por generación espontánea hacen, y en dos, tres semanas están curados. Pero la mayoría va a tener que pasar ese proceso de antiinflamatorio, antiálgico, de progresividad en los entrenos, y ahí se nos puede ir, no lo sabemos, un mes, dos, tres, y hemos tenido casos, y tenemos casos, y me escriben por las redes casos de seis meses, de un año de duración. Lo más importante es la prevención, los estiramientos, el hielo después de los entrenos, la comprensión por parte del entrenador, de eso que hemos dicho, de lo que tarda el sistema musculoesquelético del niño, la prevención, los papás. Niño, avísame cuando te duele el talón, cuando te duele la rodilla y tal, vamos a mirarlo, porque muchas veces podemos solucionarlo sin parar. Pero una vez establecido bien, lo siento, pero el tratamiento de lección es el reposo de la zona, no del cuerpo. Hemos dicho que los niños, bicicleta, natación, todo lo que no les haga baño. Pero esa zona tendrá que pasar por ese proceso. El Sever, el Sindic Larsen, el Osgood, el Osgood de Slater y el Sever son los más habituales. Yo diría que casi de 100 casos puede haber un Sindic Larsen y el resto, o son Osgood o son el Sever. Indiscutiblemente hay que hacer el diagnóstico diferencial. Una radiografía, una resonancia, si son cosas complicadas. Recordad que las cartílagos de crecimiento son muy ricos en tonterías. No pasa nada por asegurarnos que no haya ningún problema más importante ahí. Y a partir de ahí, insisto, el tratamiento de elección es el reposo de la zona, pero no del cuerpo. Es el tratamiento antiinflamatorio, es el tratamiento analgésico. Y una vez, estos somos nosotros, el niño lleva 15 o 20 días sin dolor de la zona, empezamos el reentreno. Y el reentreno dependerá de los deportes. No es el mismo reentreno en una patinadora, claro, que en un futbolista. Ni en alguien de baloncesto que en alguien que hace esgrima por inventarme algo o por decir algo. De acuerdo, yo espero vuestras preguntas aquí en nuestra publicación y espero que hayamos arrojado un poquito de luz a todos esos padres que van buscando milagros. Oye, tiene que jugar ya. Oye, eso es imposible si no queréis ver sufrir al niño o a la niña deportista. Gracias por seguirnos. Suscríbete para más vídeos como este. Fisioterapia Peñalver. Chao.